Hola y sean todos muy bienvenidos a este su canal Cocinando con Jessy, hoy vamos a hacer arroz con gandules, ya sé que hay muchas maneras de prepararlo así que acompáñenme a prepararlo a mi manera. Bueno ya tengo aquí mis ingredientes para mi arroz con gandules, tengo aquí una taza de arroz, ya lo lavé, la taza es de 12 onzas, también tengo aquí 8 onzas de jamón, este jamón puede ser al de tu preferencia. Tengo agua, tengo el mentado sofrito o recaíto, también tengo los gandules, aquí están, una lata voy a estar usando y el caldillo de la lata, el que viene adentro también lo voy a estar agregando. Y tengo el sazón goya que voy a estar usando para darle color también y el kenor de pollo para reemplazar la sal. Y también tengo el aceite que voy a estar usando un poquito de aceite y ya tengo aquí mi sartén calentando, ahorita voy a agregar un poquito de aceite. Voy a agregar una cucharadita de aceite de olivo, de este, solo una cucharadita. Y ahora voy a agregar primero el sofrito, este. Después voy a agregar lo que es el jamón. Que se fría un ratito. El jamón que estoy usando es este, por si ustedes quieren hacerlo y comprar el mismo, es este y lo compré en... ¿Dónde lo compré? En la Jiménez, lo compré en la Jiménez. Por si ustedes quieren comprar ese, pero pueden agregar el jamón que ustedes quieran. Ok, ahora lo voy a agregar el arroz. Y lo voy a estar mezclando aquí por un ratito. Y ya después agrego lo siguiente. Aquí pasaron ya dos minutos, estuve meneándole por dos minutos y ahora voy a agregar el caldillo de los gandules. Todo. Y voy a agregar también agua. Al final les voy a dejar saber qué tanto le puse de agua. En la cajita de descripción le voy a dejar también los ingredientes y todo. Para que ustedes se animan a hacerlo, les quede bien bueno. También voy a agregar en este momento el sobrecito. El queno de pollo, voy a agregar poquito, como media cucharada. Y voy a agregar por último los gandules. Ahí está. Y voy a tapar. Creo que voy a agregar otro sobrecito porque veo que no le, no tiene mucho color. Quiero que quede con un color más bonito. Así que voy a agregar otro sobrecito de este. Ahí está. Este arroz con gandules a mi hijo el grande le encanta. Así que esto lo estoy haciendo por él, porque a él le encanta este arroz. Bueno, ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que hierva. Ya regresamos. Aquí ya pasaron 10 minutos de que está hirviendo. Mira, quiero que veas cómo está hirviendo. Mira cómo se ve. En este punto lo que voy a hacer es que voy a mezclarlo. Así. Y después voy a bajar la temperatura muy baja. La tengo a 5, lo voy a bajar al 2. Y lo voy a tapar para que se siga cocinando ahí en el vapor a fuego muy bajo. Y ya regreso con el resultado final. Bueno, así quedó mi arroz con gandules. Vean qué bueno se ve. Voy a acompañar con un pedazo de salmón que también hice. Miren, qué delicioso está esto. Bueno, vamos a probarlo. Nombre sea de Dios. Quedó bien, bien bueno el arroz con gandules. Quedó perfecto de sal con los ingredientes que vieron en el video. Quedó súper bueno. Como les dije en la cajita de descripción, voy a estar dejando los ingredientes exactos que usé para mi arroz con gandules. Quedó bien delicioso. Les recomiendo para que se lo hagan a sus familias. Bueno, así quedó este video. Si les gustó denle like, compartan, suscríbanse a mi canal, es gratis. Y nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga muchísimo.